¡Flor, flor de Alelí, Noricenteno! Chico, abanquemito, eres pretencioso Chico, abanquemito, eres orgulloso Porque cuando te miro me miras amargo ¿Será porque ya tienes otra mujercita, otra quien te ama? Al llegar por agua se tuvió una alegría Al llegar, guancarama, tuvió una alegría Al saber mi cholito que se había casado Por fin soy solterita, sin compromiso ¡Siempre con nuestros amigos de Guanipaca, San Pedro de Cachora, Tamburco, Guancarama, Andahuay y los Chincheros! Yo veo un chiquillo que era tan neñito Yo veo un muchacho que era anteñito Ni el anteñito, ni el tan neñito No podrá igualar a mi amorcito, a mi adorado Yo veo un chiquillo que era tan neñito Yo veo un muchacho que era anteñito Ni el anteñito, ni el tan neñito No podrá igualar a mi amorcito, a mi adorado Pero un busqueño sí Quiéreme, quiéreme, yo te quedré Amame, amame, yo te amaré Lo que se quiere es felicidad Amor y cariño, comprensión Quiéreme, quiéreme, yo te quedré Amame, amame, yo te amaré Lo que se quiere es felicidad Amor y cariño, comprensión Papá chiquita, bailemos conmigo Con este pechito cusqueño Angélica Centeno Roberto Huamán Por Curaguas y Andía Señor José Chacón Por Juan y Vaca ¡Eso!